Hola chicas y chicos, bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio de Peñafón, con la cual tendremos un material para preparar mucho mejor las clases y los exámenes que vamos a realizar a lo largo del curso. Comenzamos con la unidad 3, la historia de nuestro planeta. En esta unidad estudiaremos cuáles serán las principales ideas sobre la edad de nuestro planeta, pasaremos luego a ver los fósiles y su importancia, diferenciaremos entre datación relativa y absoluta y acabaremos viendo los distintos eones, eras y periodos de la historia de nuestro planeta hasta la actualidad. Comenzamos hablando sobre las ideas históricas de la edad de la Tierra. Lo primero que debemos mencionar es que la geología como ciencia va a nacer en el siglo XVII. Además, va a estar apoyada con el descubrimiento de la radioactividad, la cual se descubrió en el siglo XIX y permitió desarrollar una técnica llamada de fechado radiométrico de las rocas. Esta técnica fue desarrollada concretamente por Arthur Holmes. Gracias a esta técnica se pudieron determinar las edades de diferentes rocas y se pudo estudiar y comprobar que la Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años, concretamente datando un circón que se encontró en Australia. Dentro de las ideas históricas que había sobre la Tierra y su edad, vamos a diferenciar tres corrientes fundamentalmente, el actualismo, el uniformismo y el neocatastrofismo. Comenzamos hablando del actualismo, el cual dice que los procesos geológicos que habían dado forma a la Tierra son los mismos que actúan actualmente. Es decir, hace millones de años había erosión, vulcanismo y acción de agentes geológicos externos, es decir, viento, agua, etc. Esta acción estaba hace millones de años y también está en la actualidad. Por otra parte tenemos al uniformismo. Esta corriente defendía que los procesos geológicos actúan gradualmente, es decir, poco a poco, no de repente. Finalmente comentamos el neocatastrofismo, el cual nos dice que en la historia de nuestro planeta han coexistido, a la vez, tanto procesos graduales como procesos catastróficos y repentinos, como pueden ser meteoritos, terremotos, tsunamis, actividad volcánica, etc. Los cuales han ido moldeando la superficie terrestre, tanto procesos graduales como procesos catastróficos. Pasamos a hablar de los fósiles. Por definición, los fósiles son restos de organismos o de su actividad que se han conservado en las rocas gracias a un proceso de mineralización, el cual es conocido o llamado fosilización. Existen diferentes tipos de fósiles. Vamos a encontrar fósiles corporales, fósiles químicos y moldes y huellas. Los fósiles corporales son las partes duras del organismo que han mineralizado total o parcialmente, como por ejemplo conchas, huesos, dientes, etc. Las partes blandas es difícil que fosilicen porque se degradan muy fácilmente. No obstante, si se conservan en la sustancia o en las condiciones adecuadas, como por ejemplo este mosquito en ámbar, o un mamut bajo condiciones de baja temperatura, congelado, sí que vamos a poder encontrar un fósil de ese organismo. Los fósiles químicos son sustancias químicas de origen orgánico que han quedado preservadas en los sedimentos. Como ejemplo, podemos ver a los estromatolitos, que son deposiciones de carbonato cálcico creadas por las cianobacterias. Y también podemos comentar ahora los moldes y huellas. Las partes blandas se van a descomponer, se van a degradar, pero pueden dejar su huella petrificada antes de descomponerse. Del mismo modo, las huellas que dejen los organismos, como por ejemplo un dinosaurio o cualquier animal o un gusano excavando una galería, son conocidas como ignitas. Y estas huellas también son consideradas un fósil porque es un resto de la actividad del ser vivo. Podemos mencionar la existencia de otros fósiles, ya que tanto los huevos como nidos, desechos o heces de un animal, de un ser vivo, pueden fosilizar. La ciencia que estudia los fósiles es llamada paleontología y nos permite deducir la anatomía y hábitos de vida que los organismos tenían, así como las condiciones del lugar en el que habitaban y, por supuesto, la edad de las rocas donde han fosilizado. Vamos a comentar tres características importantes de los fósiles. Comenzando por el principio de correlación orgánica que expuso Cubier, este autor nos decía que observando un fósil podemos deducir qué forma de vida tenía ese organismo en cuestión. Por ejemplo, si observamos estas dentaduras, podríamos observar que este organismo, debido a estos colmillos tan llamativos que tiene, tenía hábitos carnívoros para desgarrar carne, mientras que este otro ser vivo era más bien un rumiante, con esta dentadura llana para masticar y machacar bien para machacar bien su alimento, vegetales, fundamentalmente. Por otra parte, la tafonomía se encarga de estudiar el contexto, la situación en la que se han encontrado los fósiles, ya que esta situación nos puede indicar si el fósil ha sido transportado, si el fósil hizo justo en ese lugar, etc. Finalmente, vamos a mencionar la importancia de los fósiles guía. Los fósiles guía son aquellos que nos ayudan a datar el estrato en el que se encuentran. Un fósil guía tiene que tener tres características fundamentales. Hay muchísimos fósiles, pero solo unos pocos pueden ser guía, los que tengan estas tres características. La primera de ellas es que el fósil tiene que ser muy abundante para que se pueda encontrar en cualquier lugar del planeta. La siguiente y segunda característica es que tenga una fácil fosilización. Es decir, que no se requieran unas condiciones muy concretas para que ese organismo fosilice. Que pueda fosilizar de forma sencilla en cualquier tipo de material, de estrato, etc. Y la tercera característica es que este organismo, aparte de tener una amplia distribución que ya hemos comentado primero con la abundancia, tiene que haber vivido durante un corto periodo de tiempo. Esto es muy importante. Porque si el organismo en cuestión ha vivido durante toda la historia de la Tierra, si yo encuentro un fósil de ese organismo, no voy a poder saber si es actual o de hace millones y millones de años. Necesito que haya vivido durante un margen de tiempo concreto, durante una sección de tiempo, que yo pueda calcular y que siempre esté ahí. De modo que cuando yo encuentre ese fósil en un estrato, pueda datar directamente ese estrato en el periodo o era que corresponda. En cuanto a la medida del tiempo geológico, podemos emplear distintos tipos de métodos. Métodos relativos y métodos absolutos, fundamentalmente, estos dos grupos. Vamos a comenzar hablando sobre los métodos relativos. Estos nos indican que antigüedad presenta un material con respecto a otro. Es decir, no nos da la edad exacta, pero por lógica podemos deducir que un material que se encuentra por debajo de otro es, atendiendo al principio de superposición de los estratos, más antiguo que el que tiene encima. Sin embargo, con los métodos absolutos vamos a obtener una edad mucho más exacta. Como ejemplo, vamos a mencionar a la dendrochrononología, que es el estudio de la edad de los árboles atendiendo a sus anillos de crecimiento, donde cada anillo simboliza un año de crecimiento de este árbol. Bien, esto también se observa en los anillos que presentan los corales en su crecimiento, pero, aunque es un método útil, para datar rocas con exactitud vamos a necesitar emplear otro tipo de método absoluto, que es el que vamos a ver a continuación. El método absoluto del que hablaba para datar con mayor exactitud rocas, fundamentalmente, es el método radiométrico. Este método nos va a proporcionar una datación absoluta del objeto o roca en cuestión. Este método se basa en que en la naturaleza existen algunos isótopos que son radioactivos, los cuales, al desintegrarse, se van a transformar en otros elementos, como, por ejemplo, el carbono 14, que cambia el nitrógeno 14. El tiempo que tardan estos elementos en disminuir su cantidad a la mitad se va a denominar periodo de vida media o periodo de semidesintegración. El del carbono 14, por ejemplo, es de 5.730 años. Esto significa que, si yo tengo un objeto con un 100% de carbono 14, va a tardar 5.730 años en tener 50% de carbono 14. Tardará luego otros 5.730 años en tener el 25% de carbono 14. No obstante, para datar objetos o rocas más antiguos aún, vamos a necesitar otros isótopos radioactivos. Hay varios, pero uno de los más usados es el del potasio 40, que tiene un periodo de vida media de 1.300 millones de años. Aquí podemos observar una gráfica en la que se representa este porcentaje de potasio 40, cómo se va reduciendo progresivamente, transformándose en otro elemento. Primeramente tenemos un 100% de potasio 40, el cual va a disminuir al 50% cuando pase este ciclo que tarda 1.300 millones de años en realizarse. Una vez está al 50%, para pasar al 25%, va a tardar otra vez 1.300 millones de años. Del 25% al 12,5%, otros 1.300 millones de años. Y así sucesivamente. El problema de este método, de estos métodos, es que a medida que pasan más ciclos y va quedando menor cantidad del isótopo radioactivo en cuestión, es más difícil que esta adaptación tenga fiabilidad absoluta. Vamos a comentar ahora la geocrinología relativa. Hay distintos principios que debemos conocer. El primero de ellos es el principio de superposición de los estratos. Este principio nos dice que los estratos se van a ir acumulando horizontalmente unos sobre otros. los que estén más en la superficie van a ser los materiales más modernos, mientras que los que estén en la parte inferior van a ser los materiales más antiguos. El siguiente principio es el principio de superposición de los acontecimientos geológicos. Este principio básicamente nos dice que cuando hay un fenómeno geológico como un plegamiento o como una falla, va a ser más moderno, más actual, que los materiales, que los estratos, a los que afecte. Aquí, por ejemplo, en esta representación vemos que esta falla, esta fractura que ha ocurrido aquí, es más actual que este material amarillo, más actual también que este plegamiento que sufrió el material porque ha cortado al plegamiento y más actual también que esta intrusión magmática, que este dique que apareció aquí porque también está cortado. Del mismo modo sabemos que este dique fue o es más moderno también que el material amarillo y más moderno que el plegamiento que sufrió el material amarillo. En estas imágenes superiores también podemos hacer la misma deducción. Por ejemplo, en esta se ve claramente cómo estos materiales se depositaron acordes al principio de superposición de los estratos horizontalmente, luego sufrieron un plegamiento o distintos plegamientos porque están deformados y finalmente lo más moderno que sucedió fue la aparición de esta falla que fractura a todos los materiales que ya estaban plegados. El último principio a comentar es el principio de correlación estratigráfica. Este principio nos dice que podemos deducir o relacionar dos series que tienen una cierta composición y distribución de materiales podemos realizar la deducción de que estos materiales estuvieron juntos en algún momento si presentan materiales similares o fósiles guía que los identifican como formados en el mismo momento o también puede ser que no necesariamente tuvieron que estar juntos y luego separarse sino que simplemente son materiales que se formaron en el mismo en el mismo periodo o era que tenía unas características climáticas o de ambiente sedimentario parecidas. Vamos a hablar ahora sobre la geología histórica sobre la historia de nuestro planeta. La historia de nuestro planeta se divide en diferentes seones eras periodos y épocas. Estudiaremos los seones las eras y los periodos en este tema. Estas divisiones van de mayor a menor. Comenzamos viendo los eones. Hay dos eones principales el precámbrico y el fanerozoico. El precámbrico abarca desde hace 4.500 millones de años que es la edad de nuestro planeta hasta hace unos 540 millones de años aproximadamente que es el inicio del segundo eón el fanerozoico el cual llega hasta nuestros días hasta la actualidad. Cabe destacar que el precámbrico es un super eón que se divide en tres eones. Primeramente el ádico que va desde los 4.500 millones de años hasta los 4.000 millones de años seguido del arcaico hasta los 2.500 millones de años y finalmente acaba con el protelozoico en los 540 millones de años. Dentro del fanerozoico vamos a encontrar ahora sí la siguiente división las eras. Hay tres eras fundamentalmente el paleozoico el mesozoico y el cenozoico Cada una de estas eras están divididas en periodos Estos periodos en el paleozoico son el cámbrico el ordovícico silúrico devónico carbonífero y pérmico Dentro de la era mesozoica vamos a encontrar tres periodos el triásico jurásico y cretácico Finalmente dentro de la era cenozoica vamos a encontrar al terciario y al cuaternario Vamos a comenzar hablando del eón precámbrico Este eón o supereón como hemos comentado está dividido en tres eones en el ádico en el arcaico y en el proterozoico Vamos a comenzar hablando del eón ádico Este eón como he comentado anteriormente fue hace 4.500 millones de años El planeta estaba completando su formación Un hecho importante es que se formó la luna la cual tuvo una importancia increíble a la hora de crear las mareas que tenemos hoy en día También durante este eón nádico sucedieron la diferenciación en capas de la tierra la creación del campo magnético terrestre y la creación de la corteza la atmósfera con CO2 y vapor de agua fundamentalmente el cual este vapor de agua originaría también la hidrosfera todo en el ádico en este eón ádico Pasamos ahora al segundo eón del precámbrico el eón arcaico el cual sucedió hace 4.000 millones de años en este eón apareció al fin la vida concretamente hace unos 3.800 millones de años esta vida era en forma de bacterias quimiosintéticas bacterias que son seres vivos prokaryotas esta vida se propone que pudo haber sucedido en las chimeneas o afloramientos hidrotermales bajo el agua aquí es donde se originó la vida bajo el agua vamos a entrar ahora en el eón final en el eón final del precámbrico que es el proterozoico que ocurrió hace 2.500 millones de años en este eón lo más importante y característico es que apareció al fin la célula eucariota y los primeros seres vivos pluricelulares la fotosíntesis apareció también aquí de la mano de las cialobacterias estas bacterias fotosintéticas que pudieron aportar oxígeno a la atmósfera este oxígeno favoreció la reducción del efecto invernadero porque ya sabemos que en la fotosíntesis se consume CO2 y esto provocó grandes glaciaciones ya que al disminuir el CO2 disminuyó también el efecto invernadero como he comentado y la radiación infrarroja se dispersaba sin calentar la atmósfera terrestre estas glaciaciones convirtieron al planeta en una bola de nieve literalmente del mismo modo aquí sucedió otro hecho importante que es la constitución del gran supercontinente de Rodinia y también los primeros registros fósiles importantes de la historia de nuestro planeta recogidos en lo que se conoce como la fauna de Diacara en Australia es el primer registro fósil de la historia de nuestro planeta ahora hemos entrado en el siguiente eón el fanerozoico el cual como sabemos estaba dividido en tres eras paleozoico misozoico y cenozoico pues vamos a estudiar la primera de esas eras que es el paleozoico el paleozoico se divide a su vez en seis periodos vamos a comentar cada uno de ellos empezamos hablando del periodo cámbrico que sucedió hace unos 540 millones de años lo más relevante de este periodo fue la llamada explosión cámbrica es decir hubo un gran aumento de la biodiversidad sobre todo de algas y de invertebrados los cuales eran acuáticos el siguiente periodo fue el ordovícico el cual fue hace unos 480 millones de años está caracterizado sobre todo por la proliferación expansión de algas e invertebrados aunque también aparecieron aquí los primeros cordados representados con los peces los cuales primero no tenían mandíbula eran llamados agnatos y luego comenzaron a desarrollar mandíbula esta expansión de los peces se hizo evidente en el silúrico hace 440 millones de años y ocurrió también algo mucho más relevante que fue al fin la colonización de tierra firme primeramente lo hicieron las plantas las teridócitas o criptógamas plantas menos evolucionadas como los helechos y después lo hicieron finalmente los invertebrados pequeñas arañas insectos miriápodos etcétera vamos a entrar ahora en el demónico hace 420 millones de años del demónico es importante destacar la proliferación de los anfibios y la creación de la capa de ozono fue especialmente relevante este hecho la aparición del ozono debido a todo este oxígeno que se había ido incorporando a la atmósfera gracias a la actividad fotosintética de las plantas el oxígeno acabó derivando en ozono conformando esta capa de ozono en la estratosfera y protegiendo de la radiación ultravioleta a los seres vivos que vivían en la superficie terrestre hasta ahora la vida si se había originado en los mares y océanos era porque ahí estaban protegidos de esta radiación pero fuera en tierra firme no había nada que los protegiera es ahora con la aparición del ozono cuando esto es posible y los primeros anfibios comienzan a vivir en el demónico entramos ahora en el carbonífero hace unos 360 millones de años en el carbonífero vamos a encontrar muchísimos helechos y coníferas que al morir van a originar los depósitos de carbón los mayores depósitos de carbón de nuestra historia se originaron aquí en el carbonífero fue en el carbonífero también cuando colisionaron los fragmentos de ese supercontinente llamado rodinia provocando la formación de la orogenia hercínica la cual metamorfizó a los materiales de esta era del paleozoico finalmente entramos en el último periodo del paleozoico que fue el pérmico hace unos 300 millones de años este periodo está caracterizado porque comenzó a haber una expansión de los primeros reptiles y de los insectos en el pérmico esta colisión de los fragmentos de rodinia que he comentado anteriormente se consolida por completo y tenemos Pangea y la orogenia hercínica en su máximo esplendor este supercontinente el problema de Pangea es que en su centro había mucha heredad y erosión mientras que las costas sí que eran tropicales y podían albergar vida gracias a la influencia del mar sin embargo lamentablemente hubo un gran problema en el pérmico la mayor extinción biológica de la historia del planeta en torno al 90 o 95% de las especies murieron esto fue debido a un increíble efecto invernadero producido por la actividad volcánica la cual comenzó a expulsar grandes cantidades de CO2 este CO2 este efecto invernadero acabó por matar a esta mayoría de especies dentro de todo el paleozoico tenemos diferentes fósiles guía característicos entre los cuales podemos destacar al trilobites dentro de los artrópodos y al helecho como planta teridócita pasamos ahora a hablar de la siguiente era del fanerozoico que es el mesozoico el mesozoico es una era que se divide en tres periodos vamos a comentarlos el primero de ellos es el triásico que sucedió hace unos 260 millones de años en el triásico Pangea el supercontinente que teníamos en el Pérmico va a comenzar a separarse entrando en el jurásico hace unos 200 millones de años aproximadamente tenemos la aparición del océano Atlántico en este periodo va a haber una alternancia de transgresiones y regresiones del mar en los continentes es decir el agua va a ocupar los continentes y a retirarse en distintos momentos es muy importante el mesozoico porque se va a producir la diversificación de los reptiles los reptiles van a diferenciarse en dinosaurios en los ancestros o antecesores de los mamíferos marsupiales y aves concretamente los dinosaurios fueron los que dieron lugar a las aves también aquí en este periodo vamos a encontrar a mamíferos ovíparos finalmente en el último periodo del mesozoico el cretácico hace unos 140 millones de años van a aparecer las plantas angiosperma plantas con flor con fruto en este periodo se dio la máxima expansión de los dinosaurios esta expansión fue posible gracias al agradable clima cálido y húmedo que había también es aquí en el cretácico donde aparecen los insectos sociales como las hormigas o las abejas también donde va a haber un gran incremento en el plácton en los mares y océanos el cual va a originar los depósitos de petróleo que tenemos actualmente y también vamos a tener una expansión de las coníferas que van a hacer retroceder a los helechos sin embargo tenemos en el cretácico un problema que fue el impacto de un asteroide que ocasionó una serie de acontecimientos que acabaron con los dinosaurios el impacto de este asteroide ocasionó diversos incendios una nube de cenizas y polvo que tapó por completo la atmósfera la troposfera creando una una total oscuridad que impedía el paso de la luz solar sin luz solar las plantas no pueden realizar la fotosíntesis y por tanto la concentración de CO2 aumentó muchísimo esto provocó otro efecto invernadero que fue mortal para los dinosaurios como fósiles guía destacables dentro del mesozoico mencionamos a la monites un cefalópodo que vivía en ambiente marino y por supuesto a los fósiles de dinosaurios en ambiente terrestre finalmente hemos llegado a la última era de león fanerozoico es la era del cenozoico la cual está dividida en tres periodos el primero de ellos es el paleógeno que fue hace unos 60 millones de años en el paleógeno aparecen al fin las familias modernas de animales y plantas que conocemos actualmente dando especial importancia a la diversificación de las aves y los mamíferos los continentes al fin adquieren el aspecto actual ya que durante todo el mesozoico Pangea se ha ido fragmentando es aquí en el paleógeno donde se produce la orogenia alpina la cual va a dar lugar a formaciones como los alpes el himalaya o los pirineos en el neógeno el siguiente periodo fue hace unos 20 millones de años y el clima ya comienza a ser similar al de la actualidad como hecho destacable mencionar que aquí el mediterráneo se secó y también se formaron las béticas debido al choque de la placa de alborán con la placa ibérica finalmente comentamos hechos relevantes en el cuaternario el cuaternario sucedió hace unos dos millones de años en este periodo apareció el género Homo hace unos 195.000 años que fue evolucionando hasta la actualidad hasta conformar nuestra especie el Homo sapiens es importante destacar en este periodo que la Antártida se desplazó hacia el polo sur esto ocasionó una glaciación en el hemisferio sur que luego debido a cambios en las corrientes marinas provocó que el frío llegase también al hemisferio norte provocando una glaciación en el cuaternario esto dio lugar a una serie de periodos glaciares e interglaciares que se han ido intercalando actualmente estamos en un periodo interglaciar el último periodo glacial fue hace unos 8.000 años como hecho destacable que ocurrió durante el cenozoico fue la expansión de las gramíneas es decir arroz maíz trigo que supuso un sustento de alimentación muy importante para nuestra especie es importante recordar que entre estos tres periodos del cenozoico al paleógeno y al neógeno se los puede agrupar como periodo terciario mientras que el cuaternario es independiente como fósiles ya característicos de esta era del cenozoico tenemos a los fósiles de micromavífero o a los restos de industria lítica es decir de material de piedra que ya te llaman los primeros individuos del género homo homo Gracias.